Y un caos de movilidad también se registra a esta hora en la Vía Buenaventura por una manifestación de maestros que bloquean esporádicamente la carretera. Eduardo Manzano hace seguimiento desde el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, lo que está pasando a esta hora, Eduardo. Hola Mónica, muy buenas tardes. Pues mire, son bloqueos de por lo menos 20 minutos esporádicamente aquí en la Vía Buenaventura. Estamos en el sitio conocido como Lobo Guerrero, es un corregimiento que pertenece al municipio de Dagua. Ellos se han venido acá, son maestros de por lo menos 13 municipios de los 42 del departamento del Valle del Cauca, que están reclamando mejores condiciones laborales y mejoramiento de la educación. Hay un gran trancón, específicamente de tractomulas que van hacia el puerto de Buenaventura y que vienen también hacia el interior del país, así como vehículos particulares y también vehículos de transporte de pasajeros que no han podido pasar. En este momento están exigiéndole al gobierno nacional que haya propuestas serias, según ellos, para el manejo de la situación de este paro que ya completa 33 días. Fernando Jaramillo es el presidente del sindicato de maestros en Palmira y habla de las condiciones del paro. Bueno, el objetivo de la movilización es hacerle un llamado al presidente de la República, a la ministra de Educación y decirles que el magisterio colombiano está más fuerte que nunca y que las propuestas de miseria que le están haciendo a los niños, a las niñas, a los jóvenes, padres de familia, maestros, no nos sirven. Colombia transita por unos caminos muy espinosos en el sector educativo y necesitamos, exigimos que se invierta más porcentaje del Producto Interno Bruto de la Educación. Los maestros han señalado que van a continuar en este sitio con los bloqueos esporádicos hasta que haya una solución de parte del gobierno nacional. En la Vía Cali, Buenaventura, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.